El alcalde Carlos Fernando Galán lideró una megatoma en el sector de Galerías durante la celebración de Amor y Amistad, una de las zonas más visitadas durante esta fecha. ¿En qué consistió ese operativo y cuáles fueron los resultados? Lorena Torres nos tiene los detalles de lo que ocurrió anoche en la localidad de Teusaquillo, esto es, en el sector de Galerías. Lore, adelante. Así es, Rafael, pues le cuento que este operativo se llevó a cabo a las doce y media de la noche liderado por el alcalde Carlos Fernando Galán y también por Gustavo Quintero, secretario de Gobierno. A propósito, pues el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció en su cuenta de X indicando que se desplegaron más de 100 funcionarios para inspeccionar los comercios, identificar los mal parqueados y hacer charlas para mantener la buena convivencia en este uno de los sectores en donde más se tiene afluencia por parte del público en cuanto a la celebración del Día del Amor y la Amistad. Y es que precisamente, Rafael, esto busca comprender los riesgos sociales, contener la criminalidad y el delito y avanzar hacia la construcción de territorios seguros. Además de eso, también se pudieron identificar varias fallas que tenían los ciudadanos en cuanto a cómo se llevaba a cabo su convivencia en esta celebración. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.